Mirá, esto me parece importantísimo y además hay que destacar que es el producto de un trabajo justamente de una asociación no gubernamental que es Prosperital Organizadora. Y digo que está muy bueno tomarlo como ejemplo, o sea, como lo que se ve cuando una organización toma una demanda, algo que en realidad yo conozco la historia porque trabajo siempre con la fundación, colaboro y entonces ellos en algún momento empezaron a ver, uy, ¿qué pasa con el tercer sector? Con la gente como nosotros, ¿no es cierto? Haciendo esa empatía, con la gente como nosotros que de pronto quiere hacer cosas, encuentra dificultades, le cuesta conseguir información. Así empezó esto hace dos años y armaron un relevamiento, yo sé que tienen censadas, por así decirlo, 200 organizaciones no gubernamentales de distintos tipos, asociaciones, fundaciones mutuales, cooperativas, bueno, todo que ya vemos que si bien tienen algunos marcos regulatorios diferentes y son, bueno, trabajan de una manera, de otra, porque todos nos entendamos, tienen un común denominador que es la articulación. ¿Con lo público? Con lo público y con lo privado. Y de eso se trata, me parece genial esto, porque esto es el resultado de que aquello funcionó. También creo que es importante destacar que los encuentros no son eventos aislados, sino que la fundación ha seguido teniendo contacto y haciendo otras cosas. En este momento acá es un encuentro regional lo que se hace, que tiene que ver también con la fundación que en su momento viaja a Buenos Aires y se conecta con gente que está trabajando, que son los que hoy están aquí. Y se termina generando en misiones este encuentro regional que tiene mucha gente inscrita y me parece rico, valioso. La política pública se construye en un ida y vuelta, ¿no es cierto? Las organizaciones no gubernamentales son, para mí, fuentes de datos, son los que están en el territorio, son los que nos pueden venir a decir a nosotros demandas, ¿viste? De la gente, problemáticas, detectan muchísimas cosas. Yo, como senadora, por ejemplo, en el Congreso se ve mucho cuando de pronto aparecen en alguna de las comisiones, en el trabajo, alguna organización no gubernamental que está tratando una temática y realmente ellos tienen el dato del territorio y tienen el dato del territorio tomado a veces de una manera diferente que el Estado. Marcaban por ahí, justamente desde las asociaciones, entre las problemáticas por ahí, ahora en los últimos tiempos, por un lado, en algunas, falta de credibilidad, porque hay algunas que han usado las asociaciones con otros fines, no todas, pero por otro lado, muchas tienen un rol social muy importante. Decían, marcaban la falta por ahí de ayuda, el sector privado cuesta mucho. Y bueno, y en el sector público, ¿cómo ven? Bueno, usted que está en el Senado y demás, ¿cree que por ahí falta todavía impulsarle más o a dónde se podría trabajar? Mirá, yo creo que, primero, para una cuestión que vos planteaste, yo creo que en lo que hay que ser súper, súper cuidadoso es que no paguen justos por pecadores, porque si bien esto es lo humano, vos te podés portar mal y yo me porto bien, bueno, entonces hay que hacer foco en ver también, tomar la experiencia de los que se portaron mal, porque pueden haber muchas cosas para corregir y para ajustar los controles, eso es algo que desde la política tiene que tener una respuesta, esa realidad, pero me parece que hay que hacer mucho foco y ayudar mucho a lo que tiene que ver con el trabajo de los que sí funcionan bien, porque esos hacen un trabajo que es fundamental, que desde la política, desde lo público, vos no podés construir sin la participación de todos y los distintos sectores de la sociedad, las organizaciones no gubernamentales son fundamentales por esto que yo te digo, ellos tienen un contacto diferente al que tiene el sector privado y diferente al que tiene el sector público en el territorio, entonces hay mucho para hacer y siempre hay para hacer y yo creo que es fundamental una mayor articulación todavía, seguir profundizando, como se ha venido profundizando en los últimos años y esto, digamos, tiene muchos años ya, donde también el rol que tienen hoy, que es masivo y es otro estatus, otro estatus en la cuestión de la realidad en el territorio, hoy es mucho más común que alguno de nosotros esté involucrado con alguna organización no gubernamental y se dedique a algo que tiene que ver con el trabajo social en definitiva. Y la otra cosa, en torno a lo que vos planteás, también justamente yo creo que desde la política tiene que haber un fuerte apoyo y refuerzo para que todos los que sí trabajan bien mantengan su institucionalidad y que nosotros, nosotros, tengamos muy en claro la importancia de la tarea que se desarrolla a través de lo no gubernamental. Es una tarea diferente. El Estado deberíamos, porque sería lo ideal, llegar a todos lados. Ahora me pregunto, igual esto, aunque vos llegaras a todos lados, ¿invalidaría lo otro? Para nada, porque yo creo que tiene que ser absolutamente complementario. Lo no gubernamental está en el territorio desde otro lugar y yo lo destaco siempre, hay hasta como una neutralidad, si se quiere. Ellos van al territorio y recogen la demanda. Independientemente de esto de la realidad de que vos tenés organizaciones no gubernamentales que están, digamos, identificadas con determinados políticos, sea la persona, espacio, sector, no importa. Eso es un trabajo, pero realmente hay un montón, un montón que no tiene ninguna identificación con nada de la política, que tiene un trabajo social puro de determinada temática o problemática que sucede en la sociedad. Y en este sentido nosotros, los que sí estamos en política, los políticos, tenemos una fuente de datos que tiene una mirada más neutral que la nuestra. Tiene una mirada mucho más neutral y tiene la realidad de yo soy la que voy a tu casa y vos me contás lo que te pasa. No importa si sos peronita, radical, lo que se ve, porque yo tampoco.